La idea es actuar como disparadores de una serie de consignas e ideas que permitan sistematizar algo, lo que está pasando en cuanto a la irrupción de las nuevas tecnologías en materia de comunicación. La interacción entre las redes sociales y el periodismo es algo fascinante, porque las redes sociales creen que participan en un nosotros puro, donde no tienen nada que ver con el poder, ni con los intereses, ni de grupo, ni de clase, sino que expresan un conocimiento puro y por lo tanto bien intencionado, y por lo tanto verdadero, y a nosotros que no nos gusta mucho que ni siquiera nos toquen el lugar de ser los transmisores de la información y de la verdad. Entonces, cambió mucho, antes estaba el diario, ¿no? Ahora hay muchos medios, pero sin el diario también los otros medios no existirían, porque todo se alimenta un poco del periodismo clásico, pero el periodismo clásico tiene que reinventarse día a día, y no se sabe bien qué es lo que le interesa a la gente, cómo se subvenciona todo eso. En Radio La Red yo estoy todas las mañanas, en una mesa como esta, sin tanta iluminación, Feynman, Walter Nelson, Dr. Sin, Will Aborda, ¿qué hay sobre la mesa? Los diarios de papel. Los diarios de papel, que están un poco desactualizados, pero son más profundos, porque el diario de papel muchas veces lo tenemos ahí sobre la mesa, pero esa noticia ya la dimos en A24 a la noche. Pero está ahí, y es decir, agarrás el diario de papel, entonces el diario de papel inspira a la radio, que a su vez es la fuente de un montón de posteos de redes sociales, la radio. Lo que dice Feynman, o la entrevista que hace Feynman, que es por ahí medio explosiva, a las 9 de la mañana, después todo el día está, y alimenta eso tal vez a la televisión de la tarde. Entonces, es una recomendación total. Eduardo Feynman siempre dice que él tiene mucho más rating cuando tiene un videíto, generalmente discutiendo con alguna chica con lenguaje inclusivo, y él diciéndole que no es español, no sé qué, taca, 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 eso 5 millones de vistas. 5 millones de vistas. ¿Cuántos puntos de rating significa eso? Claro. Ahora, el drama es que esos 5 millones de vistas no significa ingreso para el medio que ha permitido que Feynman diga eso. Bueno, hay una crisis enorme que como la estamos viviendo, por ahí no la podés sistematizar y analizar, porque todavía sos parte de esa crisis, y cuando sos parte es muy difícil analizar por qué se hundió el Titanic si tenés que encontrar algo que salga de vida. La industria mediática en la Argentina no es el Titanic, pero más o menos, entonces hay una crisis gigantesca en los pasillos de la televisión, se los digo, en lo que se habla, de los programas de entretenimiento. No. Crisis total. Era el fuerte, digamos, de la tele. Bueno, el rating está bajando en forma peligrosísima, es decir, lo estamos viendo con Tinelli, que larga, no sé qué, que son unas producciones carísimas, y el rating nos responde. Entretenimiento está en tela de juicio en la tele, masiva. Y la ficción está toda en otro lado. Bueno, tener que esperar todos los días a las seis y media de la tarde, como hacían nuestras madres y nuestras abuelas, para ver cómo seguía lo que se le había ocurrido a Alberto Migré en el 481 capítulo, a ver si le da un beso o le da una cachetada. Pero por el otro lado, desde el punto de vista del consumidor, la ficción en la Argentina se cambió mucho también. No vas a sentar nunca a un chico, no le vas a dar la disciplina de tener que ver todos los días, a tal hora tal cosa, cuando quieren la proliferación de fake news. Porque, a ver, una persona media, no muy informada, pero media, de la Argentina, de San Luis, pone en igualdad de condiciones lo que le dice el New York Times en español, con lo que implica el New York Times, a lo que le dice la vecina en un tweet, que más o menos es creíble, porque tiene una foto con un link, parece exactamente lo mismo el New York Times, que ese tweet surgido, para saber de dónde, inventado o no. En la decodificación que tiene la señora media de San Luis, es lo mismo. Ahora les repito que no son lo mismo. Antes la única forma de tener mil canales, era con el cable, y era mil canales, tengo televisión humana, que nunca en tu vida la viste la televisión coreana. Nunca la viste, ¿para qué querés tener? Pero tengo mil. Nunca llegaste ahí. Ahora es más fácil. Tenés un millón de canales de acá, lo tenemos. En las redes sociales, hay mucha gente que está jugando un partido casi para ellos trascendente, que es la lucha contra el otro. Y los otros son argentinos como uno, y trabajadores o no. Me parece que es una pérdida de energía y de tiempo. La lucha debería ser sobre cuestiones importantes. Por ejemplo, lucha contra la pobreza, lucha contra la corrupción. ¿Qué es mejor que eso? Pero no a favor de un político o en contra de un político. A mí me parece que no... No un perdedor. Te ponés a jugar un juego que lo digita a otro. Y eso no me gusta a mí. A mí me parece que las redes sociales también es la revancha de aquellos que no tenían voz. Ahora, si a vos por carrera, suerte, acomodo, por lo que fuere, te permitieron tener cámara potente, yo me concentro más ahí. Y que las redes sociales, claro, no tomen eso. Yo me concentro más en el privilegio que tengo de tener todos los días, tres horas, una cámara que la ven 400.000 personas y a la vez usanza. Tienen que escucharlo y pueden cambiar de canal. Punto. Marita cerca de ser reelecto. O está cerca de ser temer. Tal es esa yuntiva. O es temer el ajustador que todos lo sostienen para que ajuste. O puede rebotar y listo. En el medio puede aparecer un Bolsonaro en Argentina. Y si Bolsonaro se instala y aunque sea ficticiamente en los primeros meses que es justo lo que va a repercutir en Argentina antes de las elecciones, Brasil se va para arriba y empezamos a ver cosas brasileñas en Argentina se va a replicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video